Ah, el asunto de todo esto es de que la persona que envió esta historia hablaba mucho acerca de que, como tal, esta persona no creía en estas cosas. Esta persona no, como decirlo, tenía esa parte de haber visto lo que vio y lo que cuenta, pero al mismo tiempo no tenía como esa partecita para poder decir y aseverar que lo que vio no era cierto. Pero al mismo tiempo no tenía una manera para poder aseverar de que tampoco era solamente producto de su imaginación, al contrario, lo vio, lo vivió y no sabe qué pensar al respecto. La historia cuenta acerca de que cuando su... bueno, esta persona estaba viviendo en un estado, me dijo que no lo mencionara, estaba viviendo en un estado del norte del país y precisamente una de las cosas que se estuvieron pasando y suscitándose durante la temporada que se puso bien intenso cuando fue la declaración de la guerra contra el narco en el norte del país, hubo mucha gente que anduvo falleciendo por conflictos que se andaban dando por allá y no tanto porque eran partícipes de estos conflictos, sino al contrario, era gente que precisamente al momento de que ir haciendo su día a día, la cotidianidad que se llevaba simplemente pasaba en el momento equivocado, en el sitio equivocado y se dan balasteras y en las balasteras hay balas perdidas y todo esto y dice que desgraciadamente en uno de esos conflictos fallece lo que viene siendo su padre dice mi opa falleció en ese momento, en ese lugar, por una bala perdida dice él quedó tendido en el piso junto con otras cuantas personas que también recibieron balazos una ráfaga de balas que eran de grupos rivales y gente también del gobierno y el asunto de esto es que cuando me avisan, cuando me dicen dice yo estaba trabajando, yo en ese tiempo era un agudines, directamente estaba trabajando en una oficina y me entró como ese detallito de pensar, oye, me siento extraña, me siento mal, me siento rara de cierta manera dice cuando estaba pensando, dice ojalá las cosas estén bien, ojalá mi papá esté bien ojalá mi familia esté bien, dice yo estaba pensando, imaginando algún escenario dice no sé, esa sensación que te hace no estar de manera bien en tu trabajo dice estuve ahí, de repente, dice en el trabajo no me dejaban tener la televisión a eso teníamos un radio donde había más compañeros, teníamos el radio de fondo y de repente suena, sabes que hubo una balacera en tal lugar, una avenida bastante concurrida de mi ciudad dice, y todos nosotros nos quedamos así como que pues no mames, se está poniendo bien pesado este ambiente y al momento de estar pues como en ese estado alerta dice, prestas atención a todas las demás cositas y en algún momento llegas a pensar ojalá mi familiar no, ahora sí que no haya estado pues en ese sitio de esas veces que piensas que nunca te va a suceder, de esas veces que piensas que vas a estar lo suficientemente lejos de estas perqueances y es cuando sientes esa parte, ese recorrido frío cuando de repente dicen, hay una persona que falleció estando ahí, dicen el nombre y por acá están diciendo el nombre inmediatamente tu corazón se estruja porque sabes que es alguien que tú conoces y en este caso imagínate al saber que era mi papá el que estaba ahí normalmente no lo piensas y no dilucidas como demonios puede ser todo eso y ese sentimiento que al principio era como una angustia se vuelve un dolor muy cabrón porque inmediatamente dice reacciones tu cuerpo reacciona ante esas cosas y te quedas totalmente frío no sabes que hacer, no sabes que decir y lo único que alcanzas a hacer es levantarte si acaso das dos o tres clics para apagar tu máquina y dices, tengo que irme tengo que ir para allá dice, yo en el camino en el trayecto tomé, dice una moto yo manejaba una motoneta pequeñita que estaba ahí en la empresa dice, voy directamente hacia ese sitio y veo el acordonamiento del área vemos varias cosas que estaban allá y al momento de llegar la misma policía me dice oye, sabes que no puedes pasar y yo le digo sabes que, yo creo que mi papá es la persona que falleció me permiten pasar me permiten acceder ya estaban todos los peritajes correspondientes de todo esto ya estaban haciendo todo el movimiento general de esto y es cuando llego a ver a lo lejos la camisa de mi papá era una camisa muy particular que le gustaba usar mucho cuando salía a caminar y eso era una de las de las cositas que siempre de verdad siempre lo lo podíamos identificar era una camisa un tramado muy específico dice te hace replantearte que hace unas horas estabas desayunando con él que habíamos quedado en la noche de ir por algunas cuantas cositas y desgraciadamente ya no se pudo y eso fue uno de los golpes más pesados que me tocó vivir durante todo durante todo ese tiempo dice casi un año después de que mi padre fallece dice junto con mi pareja comenzamos a tener la bonita noticia de que vamos a tener a un niño dice vamos a tener un bebé dice en ese rato una noticia así te cambia un poco guardas determinado luto por determinado tiempo y dices bueno esto esto pasó esto se suscitó así y este luto desgraciadamente desgraciadamente por mucho que duela tampoco lo puedes mantener siempre lo recordará siempre como tu padre y la situación en la que fue dice pero no lo puedes mantener siempre y el hecho de que viniera una nueva personita a esta vida es como una parte linda que te reconforta un poco porque tenías la esperanza de que alguien nuevo no iba a suplantar ese lugar no al contrario iba a tener su propio lugar pero alguien venía y en muchas ocasiones dice cuando yo iba a dar gracias en los días domingos yo me ponía en muchas ocasiones a pedirle a mis sopas dicen los dos ya habían fallecido mi mamá había fallecido cuando era más más pequeña y mi padre pues hace poquito yo les pedía a ambos que le bendijeran le dieran su bendición y que se manifestaran un poquito a través de de mi hijo dice nosotros siempre hemos sido partidarios de que en el lugar donde tú eres donde naciste donde te forjaste donde creciste es donde te tienen que enterrar donde tienen que guarnecer todo esto por desgracia y por circunstancias muy pesadas en el estado donde nosotros tendríamos que ir a dejar a depositar las cenizas de mi padre que en este caso era Tampico dice teníamos mucho miedo precisamente por la situación que estaba y nosotros decidimos aguardar un poco aguardar un poco de tiempo para poder ir a dejar las cenizas hasta allá para que pudieran estar junto con las de mi madre dice y por eso decidimos tener las cenizas en mi casa muchas personas toman esa opción muchas personas tienen ese ese detallito de querer ay quiero esto rodar quieren ese detallito de tener querer tener las cenizas como parte de todo ello y están en su derecho algunas personas se les hace creepy algunas personas se les hace extraño pero las tienen ahí y es una parte muy respetada de cada uno de ellos dice nosotros teníamos las cenizas en la sala había una vitrina que me había heredado mi mamá y dentro de la vitrina junto con un montón de platos y varias cosas que nunca utilizamos ahí estaban las cenizas en muchas ocasiones dice yo desde temprano dice desde temprano despertaba desayunábamos y al momento de irme siempre le decía adiós papá saludando a la vitrina era común que entre de vez en cuando el chacoteo a veces hasta las peleas con mi pareja saliera o saltara por ahí el detallito de decirle a ver dile a mi papá que está aquí presente él está ahí y él no me dejará mentir y él es aquello tenerlo en esa parte de ahí dice no es hasta mucho tiempo después que anduve escuchando tus podcasts me di cuenta que quizás lo que estábamos haciendo con todo eso era crear una tulpa crear esa esa cosa porque pese a que insisto yo no siento que esto sea real pero las cosas que he visto me hacen sentir que es real pero una parte de mi cabeza no quiere creerlo en varias ocasiones cuando yo me despedía tocaban la vitrina por dentro dice de esas vitrinas viejas que los vidrios no están totalmente fijados ahí dice una vitrina de madera y al momento de colocar el vidrio le pusieron un clavo pequeñito ahí para que los detuviera y se podía mover o sea si tú la empujabas se movía y en una ocasión le dije nos vemos después y tocaron dos veces como si una mano detrás de todo esto lo hubiera empujado dice me espantó un poquito pero pues no pasó de ahí y cosas como esas eran comunes cosas como esas eran continuas se dio el tiempo suficiente y de repente llegó el bebé como siempre la discusión para ponerle el nombre era grande como siempre ya sabes andar y pensando qué nombre pudiera ser qué nombre no pudiera ser y como siempre terminamos por decir oye sabes que a mi papá le hubiera gustado que su nieto tuviera su nombre y uno de sus nombres quedó con él el más bonito dice el otro no se lo iba a poner no le iba a poner pinche nombre muy rancherado muy arrancherado dice pero al momento de que dice que se fue a bautizar el niño dice nosotros previo a esto habíamos tenido algunos cuantos detallitos del niño que lloraba mucho y en las noches lloraba y lloraba y lloraba y lloraba dice a pesar de que tratábamos de hacer un chingo de cosas pues no teníamos como la guía de los abuelos y los abuelos bueno los papás de mi pareja dice ni siquiera están en ese estado dice y normalmente cuando tienes familiares en esta parte de acá te instruyen un poco dice si son metiches y la chingada pero te dicen no lo cargues así cuídale agarra su cabecita cuando lo pongas a ese ladito mira es que tiene mucho este gas atrapado trata de que salga dale golpecitos exacto tiene cólicos tiene todo esto entonces todas estas cositas dice se dan de familia en familia pero cuando son solamente dos personas ni siquiera están mis tíos por acá si vinieron cuando fueron los primeros días que nació y todo eso pero son una platiquita muy sencillita entonces éramos padres recientes que no sabíamos que diablos hacer dice pero en muchas ocasiones lo espantaban el niño lloraba bien cabrón lo teníamos en una cunita un costadito nuestro dice durante una temporada inclusive tuve que mandar a mi pareja que durmiera en el piso dice no teníamos sofá ni nada eso él durmía en el piso y yo dormía en la cama junto con el niño dice no es para saberlo pero me hicieron necesaria dice y pues todo lo que conlleva todo eso y estábamos ahí pero en muchas ocasiones se levantaba y en varias ocasiones me pateaba me pateaba el niño pero es un niño chiquito que tanta fuerza puede tener pero de verdad me dolía y donde me pateaba me dejaba marcas dice la cosa es de que era muy común todo esto y no puedo decir que no recibimos consejo porque en muchas ocasiones al momento de yo llegar a a este a platicar un poquito con mis amigas del mismo trabajo a platicar un poquito con con mi gente que está ahí me veían cansada evidentemente yo en ese tiempo contratamos a alguien que nos lo cuidaba ratitos y cuando se daba determinada hora me lo llevaba al trabajo para que yo le diera de comer al niño él tiene que dar pecho pero seguía trabajando dice en ese tiempo las guarderías todavía no estaban al tiro antes que los desaparecieran este pero estábamos ahí haciendo algunas cuantas cosas para poder seguir la situación no estaba tan buena estaba un poquito crítica había que seguir pues teniendo trabajo y pañales y cuanta madre es caro es caro completamente la cosa de esto es de que comienza este esta situación de verme muy desgastada físicamente con ojeras ya no tener la misma actitud estar de gruñona quienes han tenido hijos dice te darán la razón de que se siente bien de la verga estar así no durmiendo no descansando y toda cuidando un bebé y haciendo todo eso dice mis amigas comenzaron a darme algunas cuantas instrucciones y una de las instrucciones que me dieron que salieron dentro de las mismas amigas es precisamente de que este bebé tal vez necesitaba ser bautizado y yo me quedé así pero por qué cuál es el meollo de que quieran bautizar al bebé no no pasa de ahí si dábamos gracias pero no éramos creyentes tan 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 férreos y de repente una de mis amigas dice es que amiga puede ser que tal vez alguna bruja esté chupando a tu bebé y así Mary Jane don't say mamadas Mary Jane don't say evenfladas Mary Jane le dije no manches como crees que una bruja va a andar chupando a casa solamente la casera es la única pinche bruja que está allá chacoteando todo eso pero dejándote como como miguitas de duda esas pinches migas de duda que dices bueno y si sí y si de verdad necesita bautizarse no pero qué tal no no o sea si lo voy a bautizar pero no no de una vez no de eso no de aquello y al momento de estar dentro de esas pláticas le comenté a mi a mi pareja y mi pareja es un poquito más creyente que yo y precisamente cuando eso pasa me dice sí 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 a huevo hay que bautizarlo a la chingada juntamos algunos cuantos amigos hicimos algo escueto pero a fin de cuentas lo bautizamos fuimos a una parroquia muy cerca de la colonia y se hizo todo desmadre dice al principio no regañó el padre porque hay una serie de procesos pasos y todo eso para poder echarle lo que viene siendo el bautismo pero se logró lo que me sorprendió mucho fue de que al momento que se bautiza dice esa semana que se bautizó fue la semana más relajante que había tenido en muchísimo tiempo dice y te hace desconfiar de verdad te hace desconfiar un poquito todo esto porque comienzas a pensar que tal vez solamente tal vez estas cosas existan inmediatamente me fui a un mercado un poco más popular del que habituamos dice para buscar algunos cuantos remedios y empezó bueno me acerqué a una de esas señoras que venden hierbitas y remedios menjurges todo eso y empezó a decirme tienes que ponerle este ojo de venado esta me empezó a dar una enorme cantidad de cosas que tenía que poner un hilo rojo que tenía que poner tijeras que tenía que poner una cantidad enorme de cosas dice y yo decidí poner todo eso en una ocasión yo llegué y mi pareja me dijo oye pero solamente nosotros con que recemos ya está todo chido y me dice no había necesidad ponerle al niño tantas cosas recuerdo que le puse un escapulario le puse un hilito rojo en su manita dice en la otra mano le puse un collarcito bueno una como sería pulserita de ojo de venado dice en la parte de abajo de su cama se le pusieron otras cuantas cositas con imágenes armatil de porres un chico de cosas dice así y por una parte fue de un bueno contra brujas ya está es como una barrera contra todo inclusive una de mis amigas me dijo oye para que las brujas no se lo quiera llevar al menos ponle una prenda al revés o sea volteala yo me imagino la brujeta pendeja llega con el bebé y ah no mames tiene la ropa al revés ya me voy pero fíjate que es parte del colectivo es parte del colectivo general del no mames si me quieren estornudarme ya la verga es parte del colectivo general que son esas historias por ejemplo también están las historias de algunas cuantas cosas en latinoamérica inclusive acá donde dice sabes que tienes que dejar semillitas ah de mostaza por ejemplo semillitas de mostaza para que determinada chingadera cuando quiera llegar se ponga como pendeja y a contarlas y es como ese pobre cabrón como los duendes en Europa que creo que es antes de navidad o algo así que debes de dejar de esas coladuras con un chingo de hoyos para que los cuenten y se les olvide pasar a tu casa a robarse a los niños hay uno bien pendejo que se supone que nada más sabe contar hasta 5 ah pues son esos mismos y está 1, 2, 3, 4, 5 y puta madre otra vez entonces si la neta no me imagino a esas criaturas con este TOC con este trastorno obsesivo compulsivo que les obliga a hacer eso pero pues imagínate tal cual tú dices va llegando aquí bien sobres a la bruja se mete al hoy vamos a chupar colágeno pero uno de una manera no perversa como ustedes lo están pensando señoritas porcas este ay porque no piensas en los señores porque fíjate que es un poquito más difícil según una encuesta la encuesta Durex hace poquito que sacaron hay más señoras que están buscando morrillos que señores que buscan morritas y hay menos aceptación con los doños a hacer este a que sean sugar babies si las hay pero buscan más beneficios y las señoras son un poquito más receptivas del cariño de estos vatos o sea nada más quieren algo que se pare toda la noche si no a esa parte iba con los doños es un oye quieres un iphone pues echa un besito y las morras así como que ay me da asco pero lo hago por el iphone pero como que no avanzan o sea las morras no pueden llegar a darse un poquito más a desear según esto y con los otros vatos es como ay huevo no hay pedo que tantos planchar un poquito cuantas arrugas este pero imagínate que viene llegando aquí la bruja y es como bebé venga al momento que va ahí se da cuenta que tienen los los este los hay weyes se lo empezaron a escribir un chingo este ya me lo imagino así como dices que le pusieron un chingo de pendejas así ah no mames eso me ve con la ropa volteada y no solo eso con semillas de mostaza y tiene el ojo de venado ah su pinche madre tiene el hilo rojo no sé así como de y ya el último así como que que falta se asoma y ve en la ventana y tijeras abiertas ajá me lo imaginé como una como una serie o como una película así como que tatatat y que falta voltea zoom directo a la ventana y ahí están las tijeras abiertas chon 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 y una escoba al revés ah si una escoba al revés también música super dramática así como que no mames se cae y siente que que es esto oh semillas de mostaza hay que contarlas una dos tres o sea si está viendo la verga las maneras pero sobre todo quien 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 chingados venía a comerme un bebé exacto quien chingados fue que a través como todo en esta pinche vida comienza siendo un poco empírico quien dijo y es la misma suposición que me pasa a mi cuando me pongo a pensar en ello quien fue la primera persona que dijo uno mames mira esa chingadera que está en el suelo tiene espinas voy a comérmela o sea el primer güey que se comió un chayote alguien que tenía mucha hambre pero quien eso fue por el brismo así de no mames el pinche chayote está muy de la verga pero si lo parto está sabroso tal vez y después lo hirvieron y ya sabieron como quitarle todas esas cosas pero alguien alguien en algún pinche lugar debió decir sabes que podemos combatir esta pinche bruja poniéndole estas cosas o sea el güey pudo haberle puesto mil y un semillas o sea la bruja llegando así bien sobres a semillas de frijol a la chingada venga el bebé y en otra ocasión ay mira alguien dejó semillas de este no sé de maíz a la chingada a sorgo me vale verga a no mames como se llama la madre esa que estaba utilizando para agua chía semillas de chía a la chingada y de repente no mames semillas de mostaza mi nemesis a la verga no sé alguien y para que sean remedios altamente conocidos porque no es la primera vez que escucho ese pedo pero algunos de que funcionan según el colectivo general de la mayor parte de personas funcionan pero bueno después de este divague este le pusieron este los calcetines al revés y al momento que se los ponen el señor se queda así de oye no seas mamona mira me lo pusiste así todo raro está bien extraño yo no creo en esto yo no hago todo esto si ya sé Sara Sabas no todos los chayotes tienen espinas pero los que tienen espinas el chayote sin espinas es una subvariante del chayote con espinas que fue poco a poco haciendo una selección este del fruto para que se pudieran utilizar de hecho los limones como tal son una selección así los plátanos como tal son una selección así los plátanos originales eran color rojo las sandías como los plátanos machos ajá los plátanos originalmente eran color rojo que se han ido mi fruta era naranja y ahora antes era no digo perdón antes era morada y ahora es naranja este una de esas la zanahoria ajá las zanahorias las zanahorias originalmente eran moradas y ahorita está nada más la variante que este que es la variante naranja o también el sabor a plátano como tal si existía si existía era increíblemente similar al sabor de una variedad de plátano que se extinguió o sea en los años 60 todavía existía ese tipo de plátano pero fue tan tan explotado y encontró la manera química para poder tener ese mismo sabor de ese plátano que es el que lo andan utilizando porque tú pruebas un pinche un chicle sabor plátano y es sabor dígase muy entre comillas de un plátano raro pero no sabe realmente lo que es a un plátano actual y resulta de que ese sabor como tal era una variedad de plátano que desapareció desapareció a la verga este pero sí están diciendo que para qué sirven los limones en los perros es para las pulgas no es para que se les quite el moquillo les hacen su collar de limones para quitar moquillo también hay quien le hace los collares de olotes no los collares de ajo bueno yo me lo sabía de que para los collares de ajo es para quitar parte mal de ojo y para quitar gripitas y mamá de inmediato pero para los perros a los perros le hacen mal de ojo mire yo he visto perros que los bañan en aceite quemado ay sí este bueno el punto es de que eso ya se me olvidó lo que te iba a decir procede ok bueno en sí el asunto es de que el don dijo pues no mames qué pedo qué pedo con esto qué chingados con esto y ella no pues eso o sea mira de que de la nada venga una bruja y se lleva a nuestro chamaco y que no tenga nada de esto a que venga una bruja e intente llevarse a nuestro chamaco y que tenga esto pues es preferible que lo tenga el bebé o sea así con su bling bling no sé así con un chingo de pendejada y se lo ve así como este como chulo como así con sus bling bling así está mal decir la palabra con n para youtube sí bueno palabra con n no sí pues verlo como 50 cent así con sus pinches bling así vientos cotes como biggie o exacto ya perdón ya no te voy a interrumpir no te preocupes si lo del aceite que más para quitarle la sarna pero pueden darle pueden darle ivermectina sin ningún pedo y se le excita el perro se puede morir este bañarlos con wolf o no sé hay opciones no sean cabrones aparte pues pobrecito absorbe todo ese desmadre a ver ponte un pinche un pinche químico en los huevos a ver si te va a gustar o no hay algunos tratamientos que sí requieren no hay un un detallito que es un hipergonadismo o sea los huevos grandes que tienen que aplicarse una pomada y en una ocasión sí llegó una persona con hipergonadismo y una hiperplasia gonadal así bien cabrón cuando me dijeron este vato así este vato tiene unos huevotes y yo sé qué y hasta el güey se venía riendo así de sí vengo que me apliquen esta madre y yo así de hola puedo ver puedo chismear y fue de ah no mames haz de cuenta imagínate y ya perdió el hilo de la pinche historia haz de cuenta imagínate un par de mangos petacones no mames porque no haces imagínate pero color aguacate ay no bueno ay sí qué ricos aguacates pero no colgando de una persona si el bebé dice aléjate bruja traigo todo el flow y pack de protección bueno la cosa es que el don le dice no mames vieja este qué pedo con estas cosas la 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 ñora se queda así son cosas güey que se le colocan y ya y el güey dijo bueno está bien vamos a dejar que tus mejor que de herejía y casi casi así tus mejor que es paganos tengan ahí tu hagan lo suyo y dice que se se dispusieron a dejar tener a todos al niño dice pero había una cosa que me sacaba mucho de onda se queda el el como la sensación extraña de que el niño constantemente cuando pasamos por la sala se quedaba viendo a la vitrina y era extraño y muchas gracias Arturo Moreno por sus 79 estrellas dice se quedaba viendo hacia la vitrina y era como un qué verga por qué está viendo para allá dice normalmente dice mi mi hijo se quedaba viendo un poquito más la tele pero era un bebé era un bebé y fue creciendo poco a poco y empezamos a notar algunas cuantas cosas y dentro de esas cosas que estaban notando dentro de esas cosas que estaban saliendo había algo que me espantaba un poquito y era de que en muchas ocasiones yo me acuerdo perfectamente que al momento de estar durmiendo dice yo abría los ojos y el bebé en ese tiempo todavía no podía pararse dice los niños tienen que tener un ratito de tiempo unos cuantos meses para que puedan sostenerse dice inclusive hasta que se puedan sentar es un pedo pasan meses para que pueda hacer esto pero yo entré abría los ojos veía la cunita de si llegó un punto donde ya le poníamos una cunita y yo lo veía de pie dice y volvía como a cerrar los ojos volver a abrirlos de esas veces que estás tan cansado y los volvió a abrir y el wey dormido normal y fue como qué pedo yo sí lo vi así en varias ocasiones dice yo estaba segura totalmente segura de que salía corriendo el niño porque se escuchaban sus pasitos ¿qué tal si no eran los pasos? espérate la cosa es de que dice yo me quedaba un poquito pensativa así de bueno qué pedo con esto y no fue hasta en una ocasión que yo le dejé a mi pareja al bebé ahí en la casa que yo tuve que hacer algunas cuantas cosas y salir como es natural las damas cuidan un chingo a los chamacos pero también tienen derecho a salir este dice yo le dejé le dije sabes qué te va a dejar al bebé cuídalo no se te va a morir no se te va a tener muerte de cuna la chingada dice yo estaba muy preocupado por mi hijo pero pues dije vamos a despejarnos un poquito ir con las amigas y todo eso cuando regreso encuentro a mi pareja afuera de la casa la encuentro afuera y no solamente estaba afuera sino que el muy cabrón estaba fácil a unos 5 metros de donde estaba la carriola con nuestro hijo y desde ahí la estaba viendo yo cuando llego me vienen a dejar mis amigas dice yo me bajo y le pregunto qué estás haciendo por qué no estás cerca del bebé y él dice ahorita te cuento dice yo veo le hago la fiesta de siempre a mi bebé ay chiquito que la mamá entramos y él va entrando por atrás dice mi esposo va entrando detrás mío cierra la puerta y dice estoy totalmente seguro que el bebé habló con la voz de tu papá estoy totalmente seguro y no sólo con eso sino que estaba hablando consigo mismo como si tuviera una interlocución entre él y él mismo o sea el bebé estaba hablando para consigo mismo dice un bebé que no se puede caminar dice menos va a poder vocalizar pero se escuchaba desde el lado de la habitación dice yo lo dejé dormido de repente escuché que alguien hablaba y se me hizo increíblemente familiar la voz y al momento de que yo escucho eso me voy me asomo dice y de donde yo lo dejé dormido que estaba nuestro nuestra cama le puse un fuerte de almohadas dice en la cabecera arribita tenemos un vidrio un cristal un espejo grande en la cabecera dice ahí se estaba asomando ahí estaba asomándose él viéndose en su reflejo dice yo lo vi y me espantó muchísimo dice y sobre todo cuando vi que estaba hablando y le estaba hablando su reflejo de verdad yo no supe qué hacer dice al principio me metí al otro cuarto y después dije pero güey es mi hijo se puede caer salgo y al momento de que salgo lo cargo lo llevo directamente a la carreola le veo el rostro y de verdad jamás le había visto esa mirada jamás le había visto esa esa parte de que me devolviera la mirada como recuerdo que que me vio tu papá cuando me conoció la primera vez ves que digo que ya era un pinche vago y que la chingada y básicamente me corrió a tu casa dice esa mirada de enojo dice yo la vi en él órale pinche vago si casi casi a chicar a su madre de aquí lleguele la verga cabrón así de que anda como estás futuro cadáver tú no vas a tocar a mi princesita si todas esas cositas que que poco a poco se van a ir dándselos al Vash este que van a salir poco a poco que tiene que ver Vash en esto tiene me diga en algún momento el pinche vash va a andar corriendo a los pretendientes de su hija ah si a eso me refiero ah ya 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 tiene razón bueno dice la cosa fue de que estas cosas eran continuas y estaban constante 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 dice curiosamente solamente las escuchaba y las veía a él pero por una parte me decía bueno cuál es la razón para que él me estuviera mintiendo cuál es la razón para que él estuviera pasando todo todo eso y sobre todo para que cuál es la intención te creo de algunas cuantas cosas de que el niño necesita esta madre y comprárselo así como que el niño necesita tener una mejor cognición para eso hay que comprarle un playstation 5 claro que sí sabes que eso no es cierto pero lo está haciendo para que el cabrón lo compre pero no hay ninguna razón para la que él me dijera estas cosas y fuera así dice el bebé del suero no dice que la cosa de todo esto es de que empezó a tener comportamientos extraños dice y sabes que era lo raro que en ocasiones cuando nosotros lo bañábamos porque dice teníamos una tina grande cabrón una tinita azulita grandecita lo metíamos ahí para bañarlo dice sabes que para bañar un bebé en los primeros días es una romería completa pero poco a poco pues lo vas adecuando para que pueda poder bañarlo dice en muchas ocasiones que nosotros lo bañamos olía a mi papá dice mi papá tenía un humor muy particular a viejito deja tu viejito tenía un humor muy particular que que eso notaba en el ambiente y era una parte que estaba ahí y yo lo veía con el niño dice por una parte dice fue un error mío donde era una constante que yo le decía papá al bebé sí dice por una parte que a veces estaba a veces estaba y dice yo le decía y así no quiere que se le mete el pinche chamuco a su hijo yo de repente le decía volteaba a ver le decía papá y ya no era hablarle a la pinche vitrina era hablarle al bebé dice sé que es una pendejada lavándole los huevos al papá perdón no le quites seriedad esto perdóname dice pero pero el asunto de esto dices de que yo estaba hasta cierto punto convencida de que era él por una parte y una parte me reconfortó muy cabrón hasta que comenzó a caminar comenzó a caminar fue creciendo evidentemente ya ella no era tan bebé comenzó a caminar comenzó a darse cuenta de muchas cosas y empezó a ir por aquí por allá dice desgraciadamente tuvo unas peleas muy fuertes con mi con mi pareja mi pareja se fue y era yo sola con el niño dice acepto gran parte de esa culpa y decidí ser madre soltera era parte de lo que había suscitado y era algo que yo tenía que resolver dice y en varias ocasiones el niño era una lata completa pero como sea una de mis amigas me ayudaba a veces teníamos horarios cruzados entonces ella me ayudaba en las mañanas y me lo entregaba ya cuando ella se iba al trabajo el asunto fue de que de repente mi amiga comenzó a decirme varias cosas que comenzaba a hacer el niño y que no me gustaban pero la cosa más definitoria y definitiva que de verdad me hizo pero como como plantearlo me hizo tener y entrar en pánico bien cabrón fue de que en varias ocasiones veía que él como hacía una forma como si estuviera mascando hacía y se me quedaba viendo dice específicamente hacía eso salía corriendo regresaba y se me quedaba viendo y dice y le gustaba mucho sentarse tenía un banquito verde que era donde él se subía y se sentaba viendo hacia diferentes lados pero siempre que la veía que lo veía dice se me quedaba viendo y hacía ese movimiento y en varias ocasiones veía que si estaba mascando algo por una parte pensé como yo tenía algunas plantas me gusta tener muchas plantas que empezaba a comer tierra y era como pues wey voy a checar de donde demonios no se que el pinche chamaco está comiendo tierra alguien está preguntando si todavía estaban las cenizas en la casa de la morra sí estaban haciendo todo esto y fue dice donde yo lo vi ahí jugando con la tierra y fue de no mames pinche chamaco que esto pero dice la cosa empieza a impactarse mucho todo esto cuando decidimos cambiarnos de casa porque ya no podía pagar y sostener ese lugar al momento que nos cambiamos fuimos quitando sacando cosas las cenizas como tal las guardé fue de las últimas cosas que nos llevamos y al momento de entregarle las llaves a la casera de esa casa de ese micro departamento dice estábamos la casera explicándole que pues yo la verdad no sabía rezanar todos los huecos que había dejado en la pared dice había algunos cuantos hoyos de algunas cosas que habíamos pegado y todo eso y ahí estábamos discutiendo un poquito de cuánto me iba a devolver de lo del depósito cuando de repente cuando tú has entrado a una casa que está vacía se escucha un eco muy cabrón y así es mientras más va llenando la casa el eco se elimina porque las cosas absorben el sonido dice pero cuando ya no hay nada precisamente es que empiezan a escucharse pasos no solamente los escuché yo los escuchó la casera dice y pasos que yo reconocí de cómo caminaba mi papá dice error mío fue que escuchamos eso y la casera se espanta y me dice eso jamás había pasado le dije no te preocupes es mi papá y se me ocurre decir vente papá vámonos usted no entendió nada sobre la media hora anterior de la historia ¿verdad señora? yo le dije vente papá vámonos dice nos fuimos nos cambiamos a un cuarto ya ni siquiera el departamento era un cuarto pero pues la situación estaba muy cabrona pusimos todo dispuse todas las cositas acomodé todo dice ya no tuve las plantas ya no tuve más cositas ahí pero pues al menos mi hijo se divertía le adapté un pedacito del cuarto para que pudiera jugar ahí con sus juguetes y todo eso y siempre le gustaba subirse en ese banquito verde y se sentaba y se me quedaba viendo viendo dice era horrible cuando yo me dormía primero se dormía él y después me dormía yo pero por cansancio de vez en cuando yo abría los ojos y el cabrón estaba ahí en el banquito viéndome a lo lejos jugando con sus deditos siempre me quedaba como viéndole así de bueno ya vente a dormir pendejo y por una parte es papá ya vente para acá dice habilité un pedacito dice tenía un pedacito extra en la casa donde puse la parrillita tenía una parrillita ahí con la que cocinaba le preparaba esas cositas y para ese tiempo a él le gustaba mucho andar comiendo tortilla siempre que viéramos a la tortillería se me pedía un taco de tortilla y sal y estaba feliz siempre comiéndolo mascándolo y llegando a la casa estaba feliz corriendo con su taco en la mano dice lo babeaba dice porque lo babeaba bien extraño y no fue hasta un día dice que yo estaba muy cansada me dormí y desperté y lo vi toda con el taco dice habíamos comido y me dio mal de puerco dice en ese tiempo estaba bien cabrón porque me habían despedido entonces estaba en la casa dice entonces fuimos fuimos por tortillas él medio comió pero todavía tenía ese taco ahí en su mano dice me dio mal de puerco me quedé dormida en el sillón dice tenía un sillóncito y dice me quedé dormida ahí y él estaba jugando con sus cosas teníamos una tele chiquita y estaba viéndola no es hasta que abro y veo que está mascando su taco y lo saca y el taco tenía como una unas cosas embarradas dice yo me la acerco y dice que tú que estás haciendo con esto dice yo quitándoselo no sé pinche taco lo andaba embarrando por todo el pinche piso hasta que me doy cuenta que era ceniza si donde pues donde dejaron las cenizas el abuelo que pedo dice cuando yo me doy cuenta de esto dice por mi mente pasó chingo de cosas pero dije no seas pendejo se fui en chinga a donde estaban las cenizas estaban dice tenía un mueblecito que era donde tenía un estéreo arriba del estéreo dice el niño no no llegaría ahí dice me subo abro y la bolsa estaba totalmente abierta y ya casi no tenía cenizas el niño se estuvo comiendo al abuelo el niño se estuvo durante todo ese tiempo pues si no son piedras hijo mío comiendo las cenizas y siempre siempre llegaba el niño dice que hubo al abuelo ñam 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 a subirse ahí con el pinche banquito verde dice no tengan cenizas en su casa con niños dice no dice de verdad yo no supe qué hacer no supe qué qué debería estar haciendo cómo debería actuar ante tal cosa cómo ver todo ello dice te cambia el panorama te replanteas todo eso qué haces cuando tu hijo se come las cenizas de 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 tu papá lo regañas lo 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 cague qué y si como un mexicano se lo chingo con tortillas a huevo pero es que no mames o sea puede o sea un humano puede procesar el hueso no pero así lo está contando ella bueno así como lo envió así fue que no le dio empacho así como si fuera pleido imagínate cuánto cuánto tiempo estuvo haciendo todo eso porque siempre y dice ya haciendo memoria fue la cantidad de veces que se me ponía y me hace así que era que ese cabrón estaba haciendo todo eso y dice en una ocasión dice yo le platico esto a mi papá lo que hice fue hablar con una de mis hermanas dice le dije sabes qué toma a mi papá y ella no quiso y hasta que le expliqué cómo era lo que estaba pasando fue que ella dijo ok me llevo al viejo dice se lleva lo que quedaba del viejo lo que quedaba del viejo dice se lo lleva y no conforme con eso dice al momento que se lo lleva dice qué cosa graciosa hiciste de niño me comí al abuelo dice al momento que pasa todo eso dice mi hijo comienza a cambiar de actitud comienza a amputarse comienza a estar enojado comienza a desobedecer el ritual ha sido quebrantado dice una de mis amigas que era la que constantemente me decía que para la bruja que la chingada y todo eso dice le cuento todo eso y me dice a ver vamos a ver yo conozco una amiga aquí que le hace la curación que te puede barrer con huevos y todo eso llegamos le empezamos a platicar acerca de todo eso la señora me ve ve al niño y al momento que ve el niño ella se queda así de vienes por el niño verdad le digo yo sí dice para ese niño yo no te lo puedo trabajar lo que trae ese niño está muy muy cabrón dice pero dice lo que trae ese niño se comió la protección de tu papá dice porque tu papá está muerto dice tu papá está muerto y cuando se murió dejó parte de su esencia y de su alma para ti y cuando tú tuviste al niño dice el niño tuvo la protección de su abuelo su abuelo lo estuvo cuidando durante todo este tiempo y la chingadera que tiene ese niño ya se comió a tu papá el alma de tu papá ya no existe en este plano dice tu papá cuidaba ese niño pero y de una vez te lo digo de antemano aunque le restes a tu papá tu papá ya no te va a oír porque tu papá ya no existe algo se comió el alma de tu papá que todavía estaba cuidando a tu hijo dice yo sin decirle nada sin decirle ni una sola pinche explicación me dijo eso le preguntamos bueno que podemos hacer dice mira acá muy cerca hay una persona que es de acá un poquito más de abajo de Catemaco dice pueden decirle a él que venga y que les ayude a hacer algunas cuantas cosas que creo que ya la cagué porque creo que más o menos ya de saber por qué estado es en la parte norte están muy pegados además ya te dije a Tampico a la barba un poquito más abajito no habías dicho Tampico si se había dicho Tampico porque de ahí era el abuelo no habías dicho ni un pinche estado hasta ahorita ya la verga pues el asunto de esto es de que además ellos no estaban viviendo ahí pues después cuando le dicen sabes que hay un güey que está por acá puede entrarlo directamente desde allá pero les doy el número y fue de ok dice nos da el número le marcamos nos dice qué onda y dice lo que tengo que hacer es primero ver al niño ya viendo el niño vamos a ver qué se puede hacer dice nos citamos para tal cosa dice mi amiga insistiendo insistiendo bien cabrón todo eso a ella le estaba yendo bien dice conocí a un cabrón que no me gustaba para nada que ella saliera con él pero a ese cabrón le pedimos una lana y él así cagado de la risa agarró dio la lana así tengan entretenganse y no me lo devuelvan dice ese tipo de noviecitos tenía mi amiga y fue quien me ayudó a pagar todo esto esto nada más simplemente por ver a mi hijo me cobró casi 20 mil pesos y al momento de ver al niño ni siquiera fue para agarrarlo porque lo vio se empezó a reír y dijo hija esto esto así tal cual dice se lo van a llevar dice está marcado se lo van a llevar dice esa madre está marcado dice este niño está marcado se lo van a llevar y cualquier cosa que tenga el niño ya se lo llevaron y aparte se nota que hay hay rastros de cosas lo protegiste fuiste a algún centro ceremonial para proteger al niño le dijo no pues no hice nada de eso o algún familiar que se haya muerto antes de que el niño haya nacido le dijo no pues si mi papá no con eso dice tu familiar que lo estaba protegiendo ya chingó a su madre dice pero este niño así tal cual se lo está llevando su chingada madre dice y si no le haces algo se lo va a llevar pero ese niño está marcado y te lo marcaron de una manera que no sabemos cómo con un marcatexto no no espérate dice fuimos fuimos con el la pareja de mi amiga y le dijimos sabes qué nos dijo que si lo puede curar pero pues es una lana más y el otro vato le dice no pues va ahí está cuánto necesitan no pues nos pidió 50 mil pesos y eso va ahí está 50 mil pesos de un jalón no es porque eres la amiga de mi pareja yo no tengo de esos amigos ahorita vas a ver eres sicario ahorita vas a ver dice sabes que lo vayan a curar vayan a curar el niño va dice y él dice sabes qué voy a tener que hacer algunas cuantas cosas esto va a durar un ratito y no lo van a ver en dos días dice es donde yo dije sabes qué chinga tu madre no me vas a arrebatar mi hijo dos días dice mira te lo arrebato por dos días o la muerte te lo arrebato dice por mí no tengo problema si quieres que tu niño se muera allá tú dice yo haga estas cosas o no haga estas cosas yo ya cobré me quitaba de la pena dice y y me espantó dice cuando escuché todo eso así de sabes qué pues tu hijo ya está muerto así como va se va a morir y no va a pasar más allá de unos 3-4 meses cuando el güey se lo va a llevar su chingada madre dice si tú quieres te puedo decir qué es lo que ha estado haciendo el niño ha estado corriendo el niño se ha estado levantando dice me empezó a decir todas las cosas que yo sabía y solamente yo sabía que estaba ahí dice este niño como tal pasa esto 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 y se va a morir dice ese niño se va a morir pues haces otro la chingada que se muera dice y pues te quedas pensando o sea te mete miedo y yo le dije bueno qué tienes que hacer cómo te lo vas a llevar dos días voy a poder verlo dice no lo vas a poder ver porque si tú ves lo que Dios tengo que hacer no dice dice te vas a espantar me vas a mandar a la verga dice no no te va a gustar lo que yo voy a hacer y le dije que sí él agarró las cosas tomó al niñito de la mano y se fue caminando se subieron a su carro dice y yo vi cómo se iban alejando por una parte con el miedo de que no regresara pero previo a esto le comentamos a la pareja de mi amiga y la pareja de mi amiga me dijo si algo pasa lo identificamos vamos y lo casamos a la chingada si pasa algo le rompemos su madre y se lo llevaron dice en esos dos días no dormí para nada no dormí para nada no no pude hacer muchas cosas y al otro día nos citó ese cabrón a las ocho de la mañana y yo desde las cinco de la mañana estaba caminando de un lado a otro no podía descansar yo ya quería a mi hijo yo ya quería todo eso se dio la hora y ahí estaba ese cabrón ahí con mi hijo dice al momento que nos nos vimos su camisa traía sangre su camisa estaba en papá de sangre y mi hijo tenía varias cortadas en sus piernitas en la cara interna de los muslos el cabrón me lo da y me dice ahí está cuando regresó oiga hay esa cicatriz en el riñón no de todas maneras es un chavito no te sirve para eso dice ahí está dice y debí cobrarte más pero ahí está va a vivir dice yo le pregunto ¿qué fue lo que pasó? yo le pregunto ¿qué fue lo que pasó? y él comienza a decirme bueno lo que sucedió es complejo dice porque era esto eran unas cosas que no iban para ti no te tocaban a ti de verdad no te correspondía a ti pero esto lo hizo otro brujo digo pero en qué momento cómo pasó qué chingados dice esto lo hizo otro cabrón esto lo hizo otro brujo mira te cuento cómo pasa resulta de que hay algunas cuantas armas que son curadas y no solamente que son curadas sino que tienen algunas propiedades las armas nos las entregan a nosotros para que hagamos algunas cuantas cosas y que las balas lleven odio que las balas lleven alguna maldición que a donde tú dispares le pegues al otro cabrón sicarios gente muy mala gente del narco gente que está metida en todo eso nos paga para que nosotros tengamos sus armas bien chingonas para romperle su madre a quienes tratan de bajarle la plaza nosotros tenemos dispuestas todas estas cosas para poder chingar gente lo que pasó fue de que algo se le pegó a tu papá cuando le metieron un balazo sin querer a él esas balas estaban curadas estaban curadas para dejar algo cabrón no eran para matar pero mataron y se quedó con esa esencia tu papá y se murió dice y esa cosa estaba tan cabrona que pese a que quedó este quedó bueno pese a que murió quedó con esas madres y aunque lo cremaste aunque le hiciste misa y todo eso esa cosa estaba más fuerte tu papá se murió por una pinche bala que le pegó y esa bala estaba embrujada y esa cosa que estaba ahí anduvo llamando a seres oscuros y esos seres oscuros estaban manifestando allá y cuando vieron al chamaco y vieron que tu papá tenía un poquito de esa protección lo jalaron no les costó trabajo andar brincando todo eso cuando el niño estuvo comiendo las cenizas se estuvo jalando toda esa pinche maldición que tenía tu papá y la estaba llevando para él o sea el mocoso no tenía ganas de vivir si dice yo en dos años lo que nosotros no pudimos ver antes la misma cosa que se le pegó lo estaba jalando ok y se lo estaba llevando dice lo que tuve que hacer y que no te gustó y que no te gustaría ver fue precisamente desangrarlo y se lo desangré anoche lo desangré casi al punto de llevármelo a la muerte ahorita si te das cuenta ahí está está débil está débil este chamito no debía haber vivido pero ya estaba es el niño que sobrevivió dice todas estas cosas son las que iban a hacer que tu hijo se fuera así y ya está bien dice yo me quedé increíblemente impactada por las cosas que dijo pero llevamos al niño al hospital me recontra regañaron me dijeron muchísimas cosas y hasta el DIF me querían echar por las cosas que habían visto de mi hijo pero dejó de hacer todas las cosas que estaban ahí dice cuando mi amiga me dice oye si lo llevamos a la otra bruja porque me dice cuando lo ve dice ese niño ya está sano ese niño va a vivir se me dio una reconfortada enorme por todas estas cosas dice yo no creía nada de esto y la mente te hace creer algunas cuantas cosas pero lo culero de todo esto es de que mi hijo vivió pero jamás jamás pensé de otras cosas que pudieron haber sido las que se llevaron a mi papá dice según esto mi papá ya no existía mi papá ya no estaba pero mi hijo estaba conmigo y decidimos alejarnos de ahí dice actualmente estamos viviendo en el centro del país y no fue hasta hace poco que tantito antes de la pandemia pasó algo que la verdad no esperábamos y es que resulta de que en muchas ocasiones yo soñaba y soñaba feo y en una de tantas ocasiones soñé algo que me hizo despertarme con la misma sensación que era la de ese día con exactamente la misma sensación de todo eso estuve caminando un ratito y me volví a agarrar el sueño y me volví a dormir y en ese momento fue cuando mi hermana apareció en mi sueño y me empezó a platicar así de oye hermana ¿por qué me dejaste esto? ¿por qué me dejaste las cenizas de mi papá? ahora es tu culpa ¿por qué me las diste? mientras me decía todo esto yo no sabía qué demonios era eso y no fue que de repente veo atrás de ella a una mujer increíblemente flaca sin ojos que estaba detrás de ella mientras le estaba acariciando los cabellos y se le pegó junto a ella y le sonrió y fue cuando ella me dijo mi nombre dice fue cuando yo desperté cuando desperté bien cabrón y me di cuenta que tenía llamadas perdidas por parte de mi cuñado mi hermana se había salido de la casa y hay un canal famoso por donde nosotros vivíamos y ella vivía ella se fue a aventar ella decidió terminar con su vida de esa forma pero antes me reclamó que eso pasó y de las cosas que te cuento dice de las cosas que te cuento fue de que jamás se me olvidará esa imagen de esa mujer que estaba ahí llamé tiempo después al al mismo brujo que nos ayudó y le pregunté oye de eso de mi hermana dice tu hermana ya no está aquí yo te sugiero que ni siquiera ni a tu papá ni a tu hermana le pongas algo en el altar dice pero esas cosas dice que se le ponen a las balas las puedes atraer ojalá nunca la hayas visto ojalá nunca te la hayas imaginado porque con imaginártelo o con soñarlo estás atrayendo esa cosa estás atrayendo esas madres y sabes que pueden encontrar el camino para regresar como ves yo digo que la familia estaba muy salada ¿no? si no y precisamente eso iba de que te lo puedes imaginar te lo puedes crear directamente todo eso en tu mente al momento que estaba ahí y está bien porque cuando lo cuentas es así como que ok me condicionó ya lo imaginé pero pues no sé qué pedo con todo eso y esa fue la historia del del día de hoy como la ven pesadito ¿no? o sea yo cuando lo estaba leyendo y todo esto una historia gigantesca ¿no? de hecho quería contar dos pero al momento de esa tener tantos detalles la otra no alcancé a grabármela completa pero si tenía un chingo de cositas y cuando fue el plot twist de todo esto fue de wow qué cabrón sí 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 bien pesadito ay ay pero bueno es hora de que nos retiremos y seguir trabajando seguir trabajando tengo cositas que terminar ahorita está triste el señor se cayó sí sí no sé han estado cayendo cosas aquí en la casa y no estornó yo a la verga entonces sí vamos a ver qué qué procede nosotros nos despedimos gentecita preciosa y nos pasamos a retirar le recuerdo que están este nuestras redes sociales donde pueden andar encontrar todo esto perdón me desconecté tantito encontrar nuestras redes sociales ahí en los pueden encontrar como Memorias de Nahual en los diferentes servicios de streaming y a la tía Clau la pueden encontrar en Clau Cherry Stars en Instagram y como Stars Cherry en Twitter y a mí me encuentran como Danjael Art en las en las redes sociales Facebook Twitter Instagram y toda esa clase de chacharitas y nosotros nos retiramos espero les haya gustado la historia de esta nochecita nos andamos yendo y la chica que nos mandó esta historia muchas gracias por enviarla se agradece muchísimo pasen muchísimas bueno tengan una muy bonita noche y nos andamos viendo chispita existe chispita es amor chispita existe chispita es amor chispita vive en sus coraciones estupidez cuídense pasen bonita noche nos andamos yendo adiós me creas que jamás he escuchado el zapito completo estás muy mal en donde has estado todo este tiempo ahora sí ves el coro pero pues no sé puedes ponerle el título no te lo imagino es que es imposible es como si te dijera no te imagines pero es que ese es el punto de la historia eso sí nos andamos viendo cuídense adiós vamos no te imagines no te imagines Amén. 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 Amén.